Según este último barómetro, si hoy se celebrase en elecciones, el Partido Popular ganaría con un 30,1% de los votos y obtendría 133 escaños, casi 10 puntos más de los que obtuvo en las últimas elecciones. Superaría así al PSOE, que se quedaría en segundo lugar con casi 4 puntos porcentuales menos. Vox mantendría la tercera posición con el mismo número de escaños. Unidas Podemos perdería un punto y más país, superaría a Esquerra y a Ciudadanos, que, como ven, conseguiría solo un 2,5% de los votos. La suma de PP y Vox superaría la mayoría absoluta.